Las altas temperaturas y la falta de lluvias mantienen activos numerosos incendios forestales en España. Unos 100 efectivos han trabajado durante la noche en la extinción de un incendio en Tenerife que ha quemado hasta ahora unas 200 hectáreas con un perímetro de 5 kilómetros de monte público sin afectar de momento a viviendas. A primera hora estaba previsto que operasen los medios aéreos y que se reuniera la comisión de seguimiento de este incendio, cuya principal dificultad es la orografía del terreno y la vegetación existente que sirve de combustión a las llamas. El incendio forestal que afecta a un paraje de Aznalcóyar en Sevilla, cuyo origen podría haber sido intencionado, se da por estabilizado. Durante la noche han trabajado en el terreno 25 bomberos forestales y dos vehículos pesados de extinción. El incendio en esta localidad sevillana tenía cuatro focos y ha obligado a activar medios de las provincias vecinas de Huelva y Córdoba. Por su parte, el incendio declarado el lunes en Ateca, en Zaragoza, ha quedado estabilizado tras afectar un perímetro de 14.000 hectáreas y 72 kilómetros cuadrados, lo que ha permitido que los vecinos de los cinco municipios desalojados, Moros, Villalengua, Lama de Aragón, Bubierca y Castejón de las Armas, puedan volver a sus hogares. No obstante, desde Protección Civil se ha advertido que se necesitarán todavía varios días para dar por extinguido el incendio. Asimismo, ocho dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid han trabajado esta madrugada en la extinción de un incendio que afecta a unos 8.000 metros cuadrados en el municipio de Guadalix de la Sierra, para intentar confinar las llamas y que éstas no se propaguen a una zona forestal próxima.